El test neurodinámico del miembro superior 2A es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio mediano. Los componentes básicos del test son depresión escapular, extensión de codo, rotación externa glenumeral, supinación de antebrazo, extensión de muñeca y dedos y abducción glenumeral. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical y la traslación contralateral cervical. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular, en el caso de sintomatología distal, por ejemplo en el antebrazo o la mano. Reducción de la extensión de muñeca, en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical o el hombro. Reducción de la depresión